La convocatoria al diálogo está vigente. Nosotros como Asamblea Legislativa Plurinacional en relación al artículo 205 hicimos un proceso de acuerdo con el Colegio Médico Nacional, los colegios médicos departamentales, redactamos con sus dirigentes el artículo 205 y hemos cumplido absolutamente todos los acuerdos a los que arribamos con ellos. Los presidentes de las Cámaras de Diputados, Gabriela Montaño y del Senado, José Alberto González, reiteraron la convocatoria a diálogo a los médicos a que mantienen una huelga general indefinida desde el pasado 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal que supuestamente criminaliza la profesión y el funcionamiento de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud creada por decreto. No voy a poner en duda los acuerdos que la Asamblea Legislativa Plurinacional firmó hace tres meses para la redacción del artículo 205. Cuando nosotros empeñamos nuestra palabra nosotros la cumplimos. Quienes incumplieron ese acuerdo no fuimos la Asamblea Legislativa Plurinacional sino la dirigencia del sector médico que a pesar de haber firmado un acuerdo incumplió y fue a un paro médico poniendo como pretexto el artículo 205 que ellos mismos habían redactado junto a nosotros. Por su parte González afirmó que el gobierno no se cansara de invocar al diálogo para abordar y resolver todos los temas que preocupen al sector. El llamado que habíamos hecho junto con nuestra presidenta de diputados para que se pueda, haciendo una pausa en las medidas de presión inmediatamente proceder a instalar una mesa de diálogo manifestábamos la absoluta predisposición de nuestro presidente en ejercicio en ese momento de poder sentarse y empezar el diálogo pero evidentemente garantizarle a la población la posibilidad de que vaya a recibir su atención médica. Otra jornada de movilizaciones de los médicos y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés en la sede de gobierno en rechazo al artículo 205 del Código Penal. La invitación del gobierno para instalar un diálogo de alto nivel con los representantes de los galenos no tiene una respuesta clara. Ese condicionamiento al aspecto de agarrar y decir sin medidas de presión no lo podemos hacer, las bases no van a aceptar. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo a lo que es, es el hecho de que agarremos y vayamos a una mesa de diálogo. Un día estar sentados y al día siguiente seguramente con el convenio se suspende todo lo que son las medidas de presión. Mientras el paro médico llega al día 30 y la lista de los pacientes perjudicados supera los 75 mil, la Federación Departamental de Profesionales de la Paz se suma al rechazo del artículo 205 del Código Penal y al Decreto Supremo 3385. Sí, vamos a comenzar a sumar los paros, vamos a comenzar a hacer ya paros escalonados de todos los diferentes colegios, vamos a entrar, si es necesario, en huelga de hambre apoyando a los que han entrado, las diferentes profesiones. Si de diálogos insistimos, los profesionales de la paz esperan que se instale un encuentro sincero entre médicos y el gobierno. Mientras, el portavoz de los galenos piensa que este feriado de Navidad es propicio para instalar un encuentro con el gobierno. Pasado el domingo, viene el feriado, tres días que no se ha de notar demasiado el problema del paro médico. Entonces yo creo que es el tiempo adecuado y el momento preciso para entablar un acercamiento. Los más perjudicados con los paros son los pacientes. Esta jornada, el Hospital Arcoíris decidió solo garantizar atención de emergencias para dar su respaldo a los galenos movilizados. Algunas personas que llegaron hasta este hospital privado se sorprendieron por la medida y piden una solución pronto. A veces venimos de emergencia, venimos de lejos y al menos vengo de Caranavi y mira, me están haciendo volver. Que se solucione de una vez, joven. Y después, que dé también respuesta el gobierno de una vez para que atienda a los pacientes. Mira, cómo sufrimos todos los días, estamos viniendo y no hay atención en los clínicos. Sí, realmente un perjuicio. Yo pienso que el gobierno ya debería solucionar estos problemas. Sabemos que en todo lugar hay médicos malos y médicos buenos. Entonces, ahora no sé. Mi hija está mal, entonces por eso la traje. Pensé que estaban atendiendo y ni modo por emergencia, para que la atiendan de una vez. De esa manera, los pacientes se quejan por la no atención ni en emergencias de los hospitales privados. Señalan que la actitud de los médicos con las movilizaciones son las incorrectas, porque primero está la salud ante todo. Piden a los galenos de poner sus medidas de presión para que atiendan a sus pacientes. Generalmente, la consulta es 60 bolivianos. Recién nos van a avisar cuánto está. No sé cuánto estará por emergencia. Yo realmente, eso es lo que están haciendo. Está muy mal. Muchos enfermos aquí están llorando. Están sufriendo en la puerta. Una pena. Estamos aquí a los doctores de la emergencia. Ya le estamos pidiendo que nos pueden entrar. Pero no hay caso a datos. Los doctores están haciendo de emergencia lo que han podido, lo que pueden están haciendo. Entonces, lo que podemos, entramos a datos, nos atienden. Lo que pueden ellos. Pero dicen ellos, no hay atención. Así va igual. Mucha gente está sentada que no están atendiendo. Pero eso no está bien. Está mal lo que están haciendo. Yo creo que es primero la salud, como dicen siempre. Lo más importante es la salud. Diferentes hospitales y clínicas privadas mantienen su posición de llevar adelante la atención de sus pacientes por emergencias. La población boliviana se queja porque, por ejemplo, en el Hospital Arcoiris, los pacientes llegan desde Los Yungas y deben permanecer por varios días en la Ciudad de La Paz. Emergencias hasta el martes. Hospital privado. No, no, no me parece tan agradable. Es que venimos desde Los Yungas, por ejemplo, nosotros venimos desde Mayaya. Y resulta que las puertas están cerradas, solo hay por emergencia la atención. Dicen, mira, ayer antes ya hemos llegado, hoy día más vamos a seguir esperando. Y no está bien. Es una preocupación larga.